El Salón del Gobierno Municipal de Acapulco, de la Secretaría de Bienestar, Desarrollo Comunitario y por supuesto de la Dirección de Cultura, hace entrega de esta presa. Con el sonar de tambores y tequila pa' brindar, a gozar. Y el saludo va para la música y sigan disfrutando de nuevo el instante de la Chicanos y adelante con esta música. Muchas gracias por este presente importante, compartiendo con mis buenos amigos, compañeros guapos, solteros, sin compromiso. ¡Gracias!